Ese hombre tiene 128 misiones en su hoja de servicios. ¿Con qué? ¿Esta es tu puñetera misión? ¡Esto es una mierda! ¿Sabes cuántas medallas tiene? ¡Al suelo! Han muerto todos, coronel. ¡Qué día! El capitán no soportó la tortura y habló. Siguen avanzando. Dios mío. ¿Qué hiciste? ¿Destrozar ese tuburio de Saigon? Costa sí, lo presiento. ¡Duro con ellos, muchachos! Algunos prefieren morir con nuestras balas. ¿Dónde nos recogerán los helicópteros? En este del campado, al norte del río. ¡Son vietnamitas! ¡Cerdas, veréis! Conocen nuestras claves. ¡Hijos de puta, nos han dado! Hay un puente, en Chentokai, que está esperando a que tú llegues. Quiero a Donovan, a Fernández y a Williams. Hoy, atroz y a poco. ¡Cerdas, veréis! Gracias.